...y Juan. No como tú, los cartelazos. En eso está contento ahora, ¿no? Ahora está tranquilo. No, yo estoy bien con Pacoal. Yo que Pacoal es psicológico. Eso no es huevo ni nada. Se traba. En la contingencia está trabada. Hay que darle... ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¿Con nadie? ¡Vamos! 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 No sé si te lo he dicho conmigo. Ya me voy a despejar que se pierde el aire y me metí el médico. Y ya fíjate... Y ya vea que hay un poquito de seducito... ... para... ... para... ... para la sala de... ... bueno... ... es el raquetbol... ¡Suscríbete al canal!